Alcaldía de Esmeraldas Este 18 de octubre, la Embajada de los Estados Unidos anunció el lanzamiento de la Asociación Ciudades Secundarias con Esmeraldas de Ecuador. La iniciativa Ciudades Secundarias genera capacidades locales para emplear tecnología geoespecial. Estas herramientas ayudan a la adaptación contra los desastres naturales, cambio climático y también contribuyen a la planificación urbana y el manejo del crecimiento. El encuentro se desarrolló en la ciudad capital en la conferencia Habitat III, donde participó el alcalde de la ciudad, Lenin Lara Ruandeneida, y su esposa, Estefanía Santander, junto al embajador de los Estados Unidos y demás representantes de la embajada. Es un gran momento para Esmeraldas haber sido incluidos, escogidas como ciudad secundaria, ciudad intermedia en este programa que se desarrolla a través del Departamento de Estado, la Embajada de los Estados Unidos. La universidad, en este caso la Academia San Francisco de Quito, la Universidad desde la Academia de Esmeraldas, Luis Vargas Torres, para que la ciudad de Esmeraldas sea beneficiada con este programa que plantea preparar un desarrollo urbano sostenible, un desarrollo urbano que genera una sociedad resiliente y que definitivamente podamos dar ese salto que necesitamos en el nivel de afianciamiento de todo el desarrollo a nivel de infraestructura y como ciudad resiliente frente a los distintos riesgos que se generan. ¿Pero qué es una ciudad secundaria? Las ciudades secundarias sirven como centros regionales para el comercio, los servicios de gobernabilidad, con población que puede ir desde los 100.000 a los 5.000 millones, que están experimentando una rápida urbanización, por lo general mal asignadas. A menudo son las áreas más rápidas en crecimiento de los países en desarrollo, que experimentan un crecimiento no planificado y el desarrollo con datos geoespeciales limitados. Dentro de esta designación existen proyectos de ciudades secundarias, la misma que ayudan a desarrollar la capacidad local del uso de tecnologías geoespeciales del Código Abierto, fortalece las asociaciones internacionales y crea nuevos datos de ciudades de escasez de recursos. Cartología de estos lugares ayudan a construir la resistencia y la preparación para emergencias. Ahora a Esmeraldas vamos a desarrollar un gran objetivo y cumpliremos con nuestras metas traseras. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.